La Junta Provincial de Defensa del Artesano de Bolívar inició el curso de Estética y Maquillaje en el Centro de Formación Artesanal 23 de Abril. El curso de capacitación es sobre limpieza facial y maquillaje. Estamos trabajando con 14 personas en la mañana y 14 personas en la tarde. Entonces es interesante que la gente se capacite de nuestra provincia para que dé un buen servicio a toda la colectividad y por ende a todas las bellas mujeres que existen aquí en la provincia de Bolívar, especialmente en el Cantón Guaranda. Excelente acogida ha tenido hasta el momento esta iniciativa para actualizar los conocimientos de mujeres emprendedoras, damas y señoritas, ¿qué les fascina esta noble profesión? Es la técnica Kerli Gallegos, es profesional en cosmetología, es capacitadora de la Junta Nacional. Tenemos que agradecer la coyuntura que tenemos con el licenciado Luis Quixpe, que está dando la capacitación a nivel de todo el país. Entonces, inclusive estamos ahorita capacitándolo dentro de lo que es planos, planos con el arquitecto Efraín Yauquí en San Miguel de Bolívar, lo estamos haciendo en la tarde. Entonces, con la 23 de abril estamos empeñados en capacitar en belleza y en corte y confección. Este es uno de los primeros cursos que empezamos con los, prácticamente con los ex estudiantes, ya maestros de taller en belleza. Las instructoras de la Junta Nacional se sienten gustosas de enseñar nuevas técnicas de limpieza facial y esperan que sus alumnas aprovechen el tiempo necesario para aprender los secretos de la cosmetología. Nosotros conjuntamente con la Junta Provincial de acá de Bolívar, con la Junta Nacional de Defensa del Artesano de Quito, estamos impartiendo las capacitaciones de tecnificación en el área de lo que es limpiezas faciales y maquillaje. Las personas que asisten a este curso de manera gratuita están entusiasmadas y agradecen el accionar de la Junta Provincial del Artesano al promover estas capacitaciones que les servirá de mucho en el ámbito laboral. Es muy importante porque cada día aprendemos más y en este curso es una capacitación que nos beneficia la Junta, entonces debemos aprovechar. Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.